Música Muy estimados televidentes de María Visión Hace algunos días causó revuelo una noticia De que unas mujeres italianas habían enviado una carta al Papa Pidiendo que les permitiera casarse con los sacerdotes De los cuales estaban enamorados Y con los cuales ya van pues de relaciones indebidas Para que todo según esto fuera legal Quien sabe cuantas cosas alegarían en su carta No es lo importante que unas mujeres hayan escrito al Papa sobre ese tema Lo importante es que muchos católicos Incluso que se sienten hijos de la iglesia Pues piensan igual Piensan que los sacerdotes deben casarse Que todos los escándalos que se dan en la iglesia En materia de castidad Se deben al celibato de los sacerdotes El pensamiento equivocado y erróneo es este Que el matrimonio sea la panacea para todos los males morales Que con el matrimonio se acaben todos los abusos Y no es cierto En los casados hay también infidelidades Separaciones, divorcios, pleitos y también pedofilia De manera que el matrimonio no es la medicina como se cree La iglesia tiene una larguísima experiencia sobre este tema De los sacerdotes casados Una experiencia de dos mil años Y además la experiencia actual Porque siempre ha habido sacerdotes casados Y los hay En las iglesias católicas orientales Hay sacerdotes casados Además el tema No es de carácter Dogmático como dicen algunos No, no Ni tampoco es De Origen divino No es que Cristo haya mandado que los sacerdotes Fueran célibes No Es una disciplina eclesiástica Tomada en la iglesia latina A partir del siglo XII Por unas razones No precisamente prácticas La razón no es práctica De que el sacerdote Céribe Este más A tiempo completo Este más contento Trabaje mejor Etcétera O como dicen algunos Que fue para Preservar los bienes eclesiásticos Pues esto es medio Medio chistoso y ridículo Porque Bueno Vamos diciendo así Para no abundar en el tema Que En la iglesia hubo estados pontificios Pero se acabaron en 1870 Cuando se hizo la unión italiana Entonces ya ahora ya no tiene Ya no tiene razón de ser El celibato Para esa finalidad De guardar los bienes eclesiásticos Porque ya no hay Ya no hay bienes eclesiásticos Ya se Se vive De una manera modesta Con las aportaciones de los fieles Como es una disciplina O medida eclesiástica Se puede discutir Dijo el Papa Se puede discutir Y la iglesia podrá ver Si en este tiempo O en otro Si en alguna circunstancia Convenga Que el sacerdote Este casado Siga casado Por ejemplo Los pastores De la iglesia anglicana Que tienen el sacerdocio Y se pasan a la iglesia católica Se les permite Que sigan viviendo con su mujer Pasan a la iglesia católica Generalmente con sus comunidades Siguen siendo sacerdotes Les atienden espiritualmente Y conservan a su mujer Con la cual estaban casados Una manera que no es una Una norma diríamos Absoluta Y que no se pueda pasar Pero Hay que entender Que La razón del celibato es Del sacerdote Es de carácter espiritual De carácter espiritual Se trata De la exigencia Del amor Del Señor La exigencia total En el antiguo testamento Dijo Dios Amará al Señor Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Por encima De todas las cosas Y en el nuevo testamento Cristo dijo algo parecido Dijo algo parecido El que ame a su padre A su madre A su esposo A su esposa A sus hijos Más que a mí No en el hijo de mí Lo dijo el Señor Y esta es la razón Por la cual La iglesia Latina Desde el siglo XII Pide Después de una larga experiencia Pide Que Él Los que Soliciten El orden sacerdotal Libremente Sepan Hayan experimentado Que tiene el carisma Del celibato El carisma Es un don de Dios Una gracia del Espíritu Santo Para el bien Del pueblo de Dios Y quiero decirles Que este carisma Del celibato No es primero Ni exclusivo De los sacerdotes Desde siempre Desde los tiempos apostólicos Y después hubo Monjes Anacoretas Órdenes religiosas Congregaciones religiosas Institutos En los cuales Hombres y mujeres Hicieron votos Religiosos De pobreza Castidad Y obediencia Por el reino de Dios De manera que Este es un carisma Diríamos Aparte del sacerdocio Aparte Es un carisma Para los cristianos Que sienten Que Dios los llama Al amor total De sí mismo No a todos los llama El Señor A desprenderse Y efectivamente Ni de sus bienes Ni de La familia Muchos seguirán Siendo buenos cristianos Y llegan a santos Teniendo bienes Y teniendo familia Pero la iglesia Ha pensado Que Los sacerdotes Para que Sean ejemplo Del pueblo de Dios Para que Amen al Señor Totalmente Íntegramente Deben tener El carisma Del celibato Y hay En el seminario Es una larga Preparación Intelectual Y también Espiritual Y moral Para que El candidato Sepa Que sí Le da Dios El carisma Del celibato Y que Con la gracia De Dios Con la gracia De Dios Va a poder Guardarlo Fielmente Y ser ejemplo Del pueblo El problema Del celibato Sacerdotal En el fondo Es un problema De fe Y de amor De Dios El que tiene Una fe grande Y un amor De Dios Muy Muy sincero Muy profundo Puede guardar La castidad Perfecta Ahora bien Si el Señor Si Cristo Nuestro Señor Ama con predilección A los sacerdotes A los que les da Una vocación Muy especial Los pone Al frente De su pueblo Y pone En sus manos Los tesoros Los más grandes Los de la Eucaristía Y del perdón Será No será justo Que les pida también Un amor total De eso se trata En el celibato Sacerdotal De expresar El amor El amor total El amor Sin divisiones A nuestro Señor Jesucristo Que se siga discutiendo Se siga discutiendo Y la iglesia Sabrá que hace Según las necesidades Y los tiempos Que vengan Muchas gracias Dios los bendiga Y la Virgen Los proteja a todos Dios los bendiga Gracias por ver el video.